DJ Man ya sabes te estoy haciendo la invitación para que traigas tus zapatos a Keep Walking ponte en mis zapatos es una nación para los niños pobres de El Salvador, no te lo vayas a perder el 2 de Noviembre así que te esperamos, en ediciones vas a recibir más información en eventos.v